Una victoria muy importante para nosotros, sobre todo en un tipo de terreno y un rival como Atlético de Venezuela. Ya habíamos venido acá contra Metropolitano, jugamos un buen partido, generamos mucho fútbol, muchas ocasiones de gol y no habíamos podido ganar. Sabíamos que era una cancha difícil, un rival que complica porque es un rival fuerte que lanza mucha pelota, pero bueno, trabajando sobre eso y sobre la posesión de la pelota y la reducción de espacio, pues logramos sacar una victoria bastante importante. Hemos tenido partidos bastante fuertes, primero en Barquisimeto contra Laro, un rival muy fuerte, vimos que sacó un resultado importante aquí contra Caracas. Es un gran rival, lo conocemos desde hace bastante tiempo ya, tiene un buen cuerpo técnico y peleando torneo también. Después vamos a Maracay, ya todos conocen el partido que lo estuvimos ganando en dos ocasiones, que jugó muy bien el equipo, pero tampoco lo pudimos ganar. Y ahora venimos acá, trabajamos durante la semana para sacar una victoria aquí, que fuéramos un equipo más vertical, de más orden, de más actitud para recuperar la pelota. Y bueno, gracias a Dios se nos da un buen resultado porque tenemos prácticamente de seis partidos, cinco de visitantes. Entonces es importante sumar en carretera para después, para que estos puntos puedan valer bastante y hay que sacar el resultado también en Mérida. Son rivales directos, son rivales que van a complicar, como tú dices, van a tratar de sumar también. Y lo vemos como un gran rival porque sabemos que nadie quiere ser último, que ellos van a dar todo por el todo para salvar su categoría. Y lo vemos con mucha seriedad. Ese rival ya tú ves que el equipo está siendo regenerativo ahorita inmediatamente después del partido. Y los que no jugaron están haciendo otro tipo de actividad. Ahorita van a la piscina de hielo. Y es la seriedad con que estamos viendo a Llanero. Tratar de que el equipo se recupere lo más pronto posible para ir con mayor fuerza contra ellos. Primero hizo trabajo con psicólogos semanas después de todo lo que nos pasó. Sabemos que hay compañeros de nosotros todavía que están pasando por lesiones debido a ese accidente. Y todavía no pueden estar acá. Sabemos que es un grupo que viene trabajando unido desde hace mucho tiempo. Aquí está la mayoría de la selección juvenil que ganó en esta misma cancha la medalla de oro en los Juegos Nacionales. De los jugadores sub-18 que en ese mismo año ganaron el campeonato nacional sub-18. Son jugadores que se conocen muy bien. Aparte de eso viene un gran grupo de gente, de gente con experiencia a aportarle al equipo. Y entre todos hemos logrado manejando con el psicólogo, con la ayuda de los expertos en esto, pues tratar de motivar, de que eso no se convierta en una rabia para uno, tristeza para otro, sino que todos canalicemos esas emociones hacia el mismo objetivo. Y bueno, gracias a Dios, pues el equipo, que el equipo muy fuerte mentalmente, hemos tratado, hemos logrado salir adelante y Dios quiere esto continuar hasta el final. De la cuestión de las deudas, pues yo tengo entendido que ya el equipo mensualmente, el salario de los jugadores, pues ya prácticamente están al día. Y con respecto a las deudas, pues las deudas anteriores, hay deudas que se vienen acarriando desde hace mucho tiempo. Y bueno, ya ese dinero se consiguió, están pagando la deuda a los jugadores que son en dólares y ya Dios quiere y podamos salir de todo eso. Mira, nosotros, todo lo que sumemos es importante para nosotros. Sumamos hasta dos rivales dificilísimos y todo lo que podamos sumar es muy importante para estudiantes. El estudiante tiene que primero este año salir de las posiciones que viene quedando desde hace mucho tiempo y empezar a sumar y que todos estos muchachos que están viviendo por primera vez este torneo estamos muy seguros de que cada partido que juegue van a crecer, no tienen techo, van a ser mejores, van a sacar a estudiantes de adelante. Son jugadores que la mayoría se contrató ya por dos, tres años para que pudieran dejarle algo al equipo y sabemos que van a ser jugadores a nivel nacional muy importantes también porque ahorita lo son y van a seguir siendo y van a ayudar a muchos estudiantes de México. ¡Gracias! ¡Gracias!